¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, puras noticias malas! ¿Qué pasó? No sé, la industria está muy rara en este momento. Como que... Dijeron, ya presentamos todo lo bueno del año, así que hagámonos tiras hasta Navidad. Hagámonos tiras hoy, ¿qué son esos términos? Destrocemos la industria... Ah, ya, somos profesionales. Claro, antes de que elegir legalmente no arruinen. Legalmente permitido... Bueno, tenemos muchas cosas que hablar, no nos vayamos... No, no, no. Vamos a pelear cosas pelémonas de lo que tenemos que hablar. Sí. Mira, yo revisé la pauta recién y literalmente tengo como muchas cosas y tú tenés menos cosas. ¿Partamos contigo? Dale, deja entonces colocar la música de fondo para animar esto. Podríamos empezar a hacer bingo de cuántas noticias malas podemos tener en un programa. Si tuviéramos una audiencia más grande, probablemente alguien tendría la estadística de tener un Excel de qué semana sea la semana más corneta de lo que llevamos en el 2022. Obvio. Ya, no, empecemos entonces. Empecemos. Vamos a partir con las noticias menos malas. Ya, ya. Cosas después ya dejarlas para... Ya, después ya nos vamos a la cresta. Ya, partamos con el anuncio que hizo hoy día Nintendo de que este miércoles va a haber un Pokémon Direct. Espérate, ¿de Pokémon? Sí, de Pokémon. Igual, de todas formas, ya están corriendo rumores de que incluso se había filtrado el contenido. Pero prefiero no especular tanto. Lo que sí se sabe es que podríamos tener más detalles del Pokémon Scarlet Violet. Y un poquito más de novedades con respecto a lo que se va a venir con otros juegos de Pokémon Ter-Party. Por ejemplo, el Pokémon GO. Ya, y el Pokémon Sleep. Sí, y el Pokémon Unite. Unite. ¿Y el Pokémon? ¿Qué pasó con Pokémon? ¿El Pokémon? Ah, se murió el Pokémon. ¿Ya es el Pokémon? Oye, TortugaSquad, muchas gracias por seguirnos. Me alegra de que, por lo menos, haya agarrado la ola de buenas noticias. Ya, para la gente que está llegando, les voy a avisar. Partimos con la noticia buena y nos vamos por un todo. O sea, todo lo malo. Oye, también en el StateWin, muchas gracias por seguirnos. Y ese Just Ticks se va a presentar este viernes como cierre de su gira Undertale. Oh, sí, sí. Yo ya compré mi entrada. Yo voy. Yo la compré. Estuvo desde el verano, si más no me equivoco, presentando esta gira de Undertale. Undertale, con lo cual, no solamente hubo presentaciones en Santiago, sino que en diversas partes de Chile. Yeah. Yeah, literalmente recorrieron Chile. Sí. Es una de las primeras bandas que se puede jactar de haber tenido una gira de un disco. Sí, creo que ahora, de hecho, este viernes van a tocar con Cuarteto Bronte. Sí. ¿No me equivoco? Así es. Sí, no, de hecho, igual, ahora ya las preventas están completamente agotadas. No sé, bueno, ya, están cagados. Ya, si no compraron la preventa, cagaron mal a tal vez que ser como yo, que fue como, wow, se me olvidó comprar la entrada. Me la voy a comprar hoy día. Todavía quedan entradas en cancha y en palco. Sí, sí, sí. Pero se agotaron la... Pero la preventa sí. Me dejé estar mucho rato, así que igual, para que la entrada completa... Igual, todas las entradas creo que están en... Pueden entrar al perfil de Instagram de Justic y ahí está todo para comprarla directamente. Sí, y si no, pues se pueden meter a la página de Evenrit, buscarlos en Justic Undertale. Y ahí pueden ver que en la entrada se engancha, se encuentran a 15 mil pesos más costos de servicio y el pan COVID a 30 mil pesos más gastos de servicio. O sea, si quieren ir a tomar 11 con los Justic, esa es la opción. Claro. El mismo Max te va a buscar en auto a la casa y te ir al concierto. O sea, no debería ir a sentar. Claro. Saludos para Max. Le quiero mucho. Sí, saluditos para los chicos de Justic, que próximamente también los vamos a estar invitando. Cuando ya entremos en la cuenta regresiva para la Ñuño Party. Ahí vamos a traer más detalles. Se vienen cositas por lo que dicen por ahí. Dejemos. Dejemos. Sí. Y ahora sí, empezamos con la... El intubado de malas noticias. Y apartamos desde... Perdón. Desde la punta del iceberg. Y nos vamos entrando en la profunda. ¿Esto va a ser un iceberg? Sí, va a ser un iceberg de malas noticias. Deberías ir partiendo yo primero porque ahora todo va a sonar peor. Ah, ya. Ya, sólame. Destiny 2. ¿Ya? La funcionalidad de chat tuvo que ser removida temporalmente debido a que generaba crasheo forzado. De otros jugadores. Clásico. Clásico. Clásico, claro. Hay justamente un usuario que encontró esta anomalía. Hizo una demostración y está en Twitter. Lo voy a mostrar por acá. Silenciarita. Vamos a mostrar la funcionalidad. Para que no los crasheé nosotros. Claro. De que colocando comandos. O sea, ni siquiera comando. Es escribiendo un cierto tag. Genera el crasheo no solamente de él, de su cuenta, sino que de los otros jugadores que están presentes en la sala. Oh. Y los botas, derechamente de juego, no pueden hacer nada. Tienen que volver a reiniciar el juego. Mira, uno que está acostumbrado a los bots ya en Team Fortress 2 ya no me sorprende nada. Realmente. Es como, wow, ahora en Destiny, wow, increíble. Sí. Pero igual me sorprende, o sea, es como con los típicos comandos como de, para mandar Whisper y cosas así. Sí, es como, derechamente, mandar, como lo pasaban los viejos tiempos y pasabas enlaces. Se generaban cosas raras en los chats que no estaban preparados para ello. No sé de qué me estás hablando con los viejos tiempos, yo. Bueno, la vieja Gloria, dijémoslo así. La vieja Gloria. No sé de qué me estás hablando yo. De Mu, Ragnarok. Cuando yo empecé a jugar ya había chat de voz y la gente usaba Discord. ¿Qué TeamSpeak? ¿El Trilo? No sé qué son esas cosas. ¿Qué IRC? Lo vi. Ya. Rodilla. Estas cosas no pasaban por TeamSpeak. No, no. O sea, cosas peores. Ya. Sigamos. Y aquí nos metemos en la onda de Blizzard. Jugador de Diablo Immortal. Espérate, espérate. Momento Blizzard. Ya, momento Blizzard. Ahí sí, dale, cuéntame. Tíramelo, tíramelo, tíramelo. Me lo pierdo sin falta. Jugador de Diablo Immortal. Estata potenciado con dinero. Ha invertido tanto dinero que sistemas matchmaking no pueden parejarlo con nadie. Excluyéndolo de eventos y torneos. Está tan solo ahí en su torre de marfil. Sí. Es como, gasté tanto dinero para ser el mejor, mejor que nadie más. Y ahora no hay nadie más. Justamente la noticia comenta de que este jugador ha invertido alrededor de 100.000 dólares en el juego. Y gracias a ello ha obtenido un equipamiento que lo ha dejado muy potenciado. Tanto así que ha pasado ganando PvP y ha tenido tan pocas victorias. O sea, tan pocas pérdidas. Que el sistema matchmaking para emparejarlo tiene que estar 24 a 48 horas. Están escaneando a ver si salta alguien que esté lo suficientemente poderoso para poder enfrentarlo. Y esto ha causado de que en un turno que se está llevando actualmente. Que se llama Rito de Exilio. Para defender su título como inmortal. No puede ser defendido porque no puede emparejarse con otros jugadores. Y la única forma de clasificar en este torneo es a través del torneo de emparejamiento de jugador contra jugador. En otras palabras. Le hizo la gran tapa. Pero para qué, güey. Pero es que 100.000 dólares. Nosotros ya estábamos sufriendo cuando el precio iba en 15.000, 20.000, 25.000 dólares. ¿Cómo llegáis a gastar 100? O sea, es la misma persona que decía como tú. Oh, voy a gastar plata irónicamente en este juego. Estos son otros tipos de jugadores. Con esos 6.000 dólares, loco. Ese güey nació como tres temporadas completas de Diablo Immortal. En Blizzard de nuevo pusieron mármol sobre mármol sobre mármol, güey. Bueno, por lo mismo se quejó este usuario con Blizzard y Blizzard le dijo Ah, ya, trabajaremos en ello y tendremos una actualización durante los próximos días. Espera, te he asentado. Ah, espera, te he asentado. Espera, te he asentado. ¿No querés comprarte alguna cosita, güey? Claro. Y por lo mismo le ha solicitado a los jugadores si los pueden apañar para poder reembolsar 100.000 dólares. Y tapas, aquí tengo un poco. Ay, pero, güey. Ya, ya. Entendamos, disclaimer. Entendemos que es un problema de una enfermedad y que hay problemas asociados que son más grandes. Pero igual. Dejemos dos disclaimer. El problema del primer mundo, güey. Es un juego que obviamente está basado en microtransacciones y por lo mismo le recomendamos que no envías tan dinero en ello si no están dispuestos a perder esa cantidad de dinero. Y segundo, sí, esto es derechamente una enfermedad mental que puede gastar tanto porque sí. Y el juego no te prohíba por nada porque ni siquiera puedes participar. Pero es que, güey, ¿cómo gastaste tanta plata que al final ya no podías jugar el juego, güey? Qué chicha. Yo pensaría que es porque gastaste demasiada plata como en partícula y la guay ya no te corre o algo por el estilo. Pero ¿cómo voy a llegar a gastar tanta plata que quedaste tan OP, güey, que ya no podías hacer nada más con el personaje? A ti te metí, güey, van a hacer como baile de Fortnite. Como que te metí a las parties de la gente. Es como, hola, cabros, tengo plata. ¿Quieren jugar conmigo? No. Bueno, chau, cabros, los vimos. Como Ricky Recon, güey. Lo peor de todo es que si podemos categorizar a este tipo de personas están como las ballenas, que son los que gastan mucho dinero en PP. Y este tendría que ser como Galactus ya a esta altura. Es que, güey, no, no, una casa va a ser ballena, güey. No, güey. Se cagó. Para blizzar este ya no hay para llegar a intentar. Güey, se me sigue. Gracias a él, güey, Kotex va a seguir en su puesto. Sí. ¿No la van a echar nunca? Podrían echarme, pero... Results. ¿Quieren resultados financieros? Ahí hay resultados financieros. Y Kotex ahí, flotando en una piscina de vodka. Y es como, miren, miren. Yo consigo esto, ¿qué consiguen ustedes? Claro. Qué horrible, güey. Hablando del sistema de pagos. Overwatch 2. Ya. Como todavía está en proceso y que va a salir próximamente, está evaluando algunos jugadores de Overwatch. Entregando una pequeña encuesta, en la cual indicaban cuánta plata están dispuestos para poder obtener algunas cosas como skins, como... Sí. Todos los cométicos. Todos los cométicos. Skin míticos, skin legendarios, bundle de skins, los emotes, las armas, etc. Entre los cuales, los precios que indicaban iban desde los 4.99, 4 dólares y 99 centavos, hasta los 44.99 dólares. Mira, yo te voy a decir una buena cosa, esa encuesta no la van a hacer ni cagando en Latinoamérica. Porque la única respuesta que voy a conseguir es Takaro, gracias. Sí. Todo. Pero, güey, así como, ¿qué tanta plata estáis dispuestos a gastar por un ítem? O sea, gracias por preguntar, pero igual, güey. Es como, ¿sabes qué siento? Que va a pasar lo mismo que pasó con Among Us. O sea, no con el Among Us, es con el otro, con el que es parecido. El Fall Guys. Sí, que como la gente fue como, bueno, este PSB gratis, y toda la plata que yo, la plata que yo tenía, ahora no vale nada. ¿Cachai? Porque cuando hicieron la conversión, todo el valor de las cosas aumentó drásticamente. Todos los ítems cosméticos aumentaron drásticamente. A tanto que, lo que antes era como, uh, qué bonito, bueno, voy a jugar para conseguirlo. Ahora es como, si no juego todos los días, no sirve de nada. Sí, igual sigue siendo un gran problema este tipo de situación con Blizzard. Lo bueno de todo es que, claro, está asociado con Blizzard. Avísame cuando terminemos con las noticias de Blizzard, sí. Bueno, ya, entonces sigamos con Blizzard. Blizzard, había una de por medio, pero decidí saltarme derechamente a lo otro. Porque Blizzard arruina torneo de Overwatch, cambiando las reglas durante la realización de este. Voy a acomodar los lentes. Cuéntame más, por favor. Quiero saber eso. Ya, perfecto. ¿Qué hizo Blizzard ahora? Mira, este fin de semana se estuvo realizando un torneo de eSports, en el cual se estaban enfrentando equipos a través del matchmaking y se estaban realizando las finales, de los cuales dos equipos se estaban enfrentando en una cantidad de rondas y decían que era al mejor de siete. Ya, perfecto, todo bien. Y dijeron, ya, vamos a hacerlo el mejor de siete. Entonces el equipo, uno de los equipos, que son del Múnich, había llegado a un 3 a 0. Y después el otro equipo lo estaba remontando. Total, era como el mejor de siete, que sería como llegar a cuatro victorias. Por lo menos para ganar. Y de por medio salió Blizzard, indicando que se acababa el torneo, porque era el mejor de cinco, y no el mejor de siete. Y me dijo, uy, 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 paren, 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 ¿sabes qué caro? Perdón, 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 perdón. Pero la verdad, no era así, no era así, pero perdón, perdón, sorry, sorry, pero perdón de nuevo, perdón de nuevo. Qué horrible, qué chucha, güey. O sea, este tipo de condores o este tipo de roles de organización igual son comunes relativamente. Hubo hace poco en la noticia de unos locos que en Valorant los bañaron. No, no era Valorant, era de Apex. Ya. Ya, que estaban participando como en un torneo chiquitito y los bañaron. También porque el host, la persona que organizaba el torneo en el stream, vio que uno de los jugadores le hizo un t-back al cadáver de uno de su propio equipo. Y fue como, no, no, bañado, bañado. Le hicieron t-back, falta de respeto. Esto es porque tenemos que ser profesionales y tenemos que demostrar que los esports son un torneo profesional y deportivo. Y el loco después va y se pega un pipazo, ¿cachai? Y es como, ah, y le explicaron y, bueno, esa hueá lo puedo entender de un torneo, chicos. Pero esto es un torneo que se supone que Blizzard está invirtiendo caleta de plata. Como para cambiar la hueá, sí. Bueno, y después salió Blizzard indicando de que sí, me dimos la pata y por lo mismo vamos a poder realizar este enfrentamiento nuevamente. Y va a ser al mejor de cuatro. O sea, literalmente, Blizzard le va a hacer un red ball al torneo. Ahora sí. Bueno, no importa. Queda tan poco, tan poco para que salga Overwatch 2, güey, que... Sí. A ver cómo quedan las cosas. ¿Sabes qué? Lo que tengo miedo es que la gente no haga el salto. Que se supone que tú podías optar a entrar a Overwatch 2. Y yo tengo el miedo de que le pase lo mismo que le pasó a Steam en su momento. O sea, a Valve en su momento con Counter-Strike. Y la gente no los pesque. ¿Por qué habría idea? Claro. ¿Para qué no ganáis nada, de hecho? Sí, bueno. Esas son las partes de Blizzard. Ah, ya. Sí, no, no, terminamos las noticias de mi parte. Pero sí la parte de Blizzard. No, 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 pero con Blizzard ya estamos listos. Sigamos entonces. Steam va a actualizar sus políticas y va a restringir la visualización previa de sus juegos. Sí, sí. Dentro de las políticas que está manejando Steam encontró de que últimamente muchas gráficas de los cuales indicaban las previas de juegos donde salía descripción. Salían en detallado tanto los resultados de las reseñas como también los premios otorgados. Y encontraba de que no solamente era como injusto, sino que aparte contaminaba la visual. Llegando a un momento que ya era tan absurdo que no sabía mucho de la propuesta del título, sino que derechamente los premios. Y por lo mismo tomó carta en el asunto y va a actualizar sus políticas a contar de septiembre, el cual indican que no pueden indicar ninguna gráfica, puntuaciones de reseñas, no pueden salir premios de ningún tipo, nombres, símbolos o logotipos, no incluir texto promocional de descuentos, ni tampoco imágenes para posicionar otros productos. Y esto en gran parte es porque muchos de los productos que hacían esto literalmente tienen como... hay un caso súper conocido que es el del Tales of Aris. Literalmente es como 91% el juego. Claro. Y hasta cierto punto, ya, ok, tú podías decir que podías ir al juego y... De hecho, ni siquiera es como en la imagen promocional del juego, así como en la página y nada de asunto, sino que es simplemente la vista previa, como el ícono, el thumbnail, que tú podías ver en tu biblioteca. Entonces no cumple ninguna función, porque eso ya tú lo veis cuando ya compraste el juego. ¿Cachai? Entonces no... no... Habían títulos, de hecho, llegó un punto tan absurdo que todos estos títulos, sobre todo los que participan ya como en circuitos y que ganan premios, como la clásica esta de Batman, que está llena de puntajes de sitios de reviews. Ni siquiera la imagen es tan chica que no la podías ver igual, entonces solo se convierte en ruido. Claro. Entonces como... ¿Cachai? Y bueno, después están los otros que también estaban haciéndolos de broma, entonces como... ¿Cuál es el juego? ¿Qué estoy jugando? Finalmente es eso, así que por lo mismo vamos a aplicar estas políticas a contar del primero de septiembre. Ya pueden revisar en Steam Community el anuncio en el cual se incluye cuáles son las reglas que deberían seguir. O sea que nada más de featuring Dante from Devil's Minecraft. Claro. Nada más de eso. Sigamos entonces. Mojang, los creadores de Minecraft, empezará a moderar servidores privados y los usuarios salieron a reclamar al respecto. Ya, esa web no entiendo cómo va a funcionar. Sí, derechamente es que el equipo de moderación podía meterse a los servidores públicos en caso de que estuviese ocurriendo algo y tomar medidas contra los jugadores. Y estaba bien porque eran servidores públicos expuestos por ellos. Sin embargo, hay servidores privados que colocan los usuarios. Y Minecraft decidió implementar una mecánica cual permite banear a los jugadores de todos los servidores. No solamente de los públicos, sino que también de los privados. Y esto causa molestia porque obviamente hay gente que dice Oye, te creo que no puedas banearme de los servidores públicos porque ya, aquí hay razón. Pero los servidores privados igual deberían poder acceder porque son privados, me envían invitaciones, etc. Así es como la crítica. Es que, de nuevo, ha salido sin querer este tema varias veces en las últimas semanas sobre control de contenido, o moderación de comunidad, estos sistemas por lo general son súper abusables o derechamente son inexistentes porque no pueden tener suficiente gente como para moderar los servicios privados. ¿Cachai? Y los contextos en los cuales se da esto. O sea, por ejemplo, la clásica situación es como que impide que, por ejemplo, un grupo actúe de forma maliciosa, reporte más a un servidor para tirarlo. Claro. ¿Cachai? O que salva a alguien de que esté subiendo, por ejemplo, acoso en un servidor privado. ¿Y qué va a hacer Minecraft? Lo va... Si no llegan nunca, ¿cachai? Entonces te sentís desprotegido. Entonces tampoco el sistema funciona ahí. Entonces... No sé. La verdad puedo entender por qué la gente se sienta como un poco invadida. Porque, de nuevo, ¿cuáles son las políticas de Mojang para considerar qué está bien y qué está mal? Cuando la mayoría de estos servidores privados tienen su propia cultura, sus propias reglas, ¿cachai? Sí, hay cosas. Y bueno, por algo estos servidores comunitarios, por lo general, tienen sus propios sistemas de moderación que... Entienden qué pasa y son capaces de actuar mucho más rápido. Sí, es muy complicado y la vara de medir es muy distinta, contrario a un servidor público que por lo menos puede establecer cierto tipo de reglas o políticas. Los privados varían mucho. Y aparte de los servidores privados que son como si... Por general son como... No sé, pues... Tení un servidor con tus amigos, ¿cachai? Con tu familia, con tu pareja y entre ustedes hacen un servidor privado y... ¿Y eso lo van a moderar? ¿Para qué? Claro. Eso ya... Es casi una invasión de privacidad, ¿cachai? Porque igual, la experiencia... Por algo, por ejemplo, las empresas como la SRB no regulan ese tipo de interacciones. Claro. Están fuera de cualquier lógica o en cualquier vara. Sí. Sí, inclusive se podría prestar a futuros que implementen sistemas que puedan censurar servidores privados y ahí estaríamos en un dilema aún mayor. Inclusive podrían morir proyectos como el de Alexandria, donde tienen guardado documentación justamente en estos servidores de Minecraft para que puedan ser accedidos. Igual esos son como servidores públicos. Sí. ¿Cachai? Eso ya, de nuevo, entendible. Si es un servidor de acceso público, puedes someterte a las reglas comunitarias generales que puede establecer Minecraft, términos de uso de servicios, etc. Igual, también entendamos, esto tampoco ni siquiera afecta a los clientes piratas de Minecraft. No, no, no. ¿Cachai? Porque, de nuevo, la mayoría de las cosas malas que ocurren en servidores privados probablemente ocurren en servidores piratas y ahí Minecraft no te va a ayudar. Entonces es como... Suena más como un intento raro de moderar o de mostrar un interés en proteger a los usuarios, pero no podías proteger a los usuarios de sí mismos. ¿Cachai? Y no podías estar en todos lados. Claro. Y, bueno, ahí habrá que ver qué resulta de todo esto. Bueno, es que ya es funcionalidad en un 100%. Ahí como que... Bueno, estamos viendo recién las primeras reacciones al respecto. Oh, hay que achar la noticia que viene ahora. Y esta de verdad es una noticia que merece una F en el chat, pues. Sí, porque Roblox decide eliminar su famoso sonido del UF debido a licencias. Digamos los casos como son, es debido a Tallérico. Sí, para gente que no sabe, el sonido del UF fue desarrollado, fue creado en su momento por Tumita Yeriko. Y el cual descubrió de que era tan popular este sonido que decidió patentarlo, protegerlo. Y por lo mismo, Roblox tenía que pagar regalías, llegó un acuerdo para poder indicar que todos los usuarios que utilizaron este sonido tenían que pagar una cierta cantidad y por lo mismo ahí se le pagaba un royalty al respecto. Hasta ahora que he decidió derechamente eliminar este sonido, muy característico, lo cual no vamos a reproducir porque podríamos estar rompiendo licencias. Pero la gente que juega Roblox lo conoce y que es muy memeable y que está inclusive en redes sociales, lo utilizan todo el mundo en la historia. Sí. El pato incluso ahora lo acaba de hacer y por su culpa ahora nosotros estamos en directo, acabamos de comentar un copyright infringement, ¿cachai? Peor que el de Metallica. Oye, hay que decirlo, la comunidad está completamente en contra de que esto haya pasado porque es literalmente parte de un pedacito de cultura, no solo de Roblox, sino que ya como a nivel global, que es como el elemento cultural que escapó de Roblox y se convirtió en un elemento, no sé, similar precisamente al de apretar F para pagar respeto, ¿cachai? Pagar respeto, me encargo de nosotros con la web, literal. Y, de nuevo, como dijo el pato, se había llegado a un acuerdo con Tallarigo que era el dueño del royalty y él ni siquiera tenía idea porque alguien probablemente fue y le dijo, oh mira, esta cuestión suena como la cuestión que había visto para este juego, ah no, esta cuestión le hice yo, pum, se llegó a un acuerdo. ¿Por qué Tallarigo decidió hacer esto ahora? Es, está el criterio del que quiere interpretar la noticia. Porque sinceramente, más allá de que Tallarigo genuinamente necesite esa plata de royalty, probablemente no hay otra razón más que simplemente no estar asociado a Roblox. Nada más. De hecho, tampoco creo que genere tanta plata como microtransacción, porque es súper público para la gente que tú literalmente podés modificar el cliente de Roblox y agregar el sonido de vuelta. Y no te pueden bañar por eso. No, no, no. Entonces, como, y aparte lo que a la gente también le enojó mucho es que el reemplazo que pusieron suena como la caca. Literalmente nadie ganó. No, nadie ganó. Así que... Vamos a tirar que esta noticia, que es que Star Wars Cotor Reboot y Remake, esta es la caca. Está en problemas, justamente indicando de que, luego de la presentación que tuvo en el PlayStation Show, que se nos mostraban el tráiler, como que había quedado la vara un poquito alta al respecto. ¿Qué pasó ahora? Indican de que, tantos problemas de que el director de diseño y el director de arte fueron despedidos. Justamente indicaban de que tenían problemas para seguir el desarrollo, como que estaba muy ambicioso el proyecto y la compañía no tenía mucha experiencia, se habían retrasado en algunas cosas. Y tenían que, aparte, resolver algunos contratos. Y actualizaron más o menos la fecha, indicando de que, decían de que iba a tener como un release para el 2022 o finales de 2022, pero en realidad los desarrolladores dicen que podría estar recién el 2025 como una fecha realista del título. No, no tiene buena pinta, ¿eh? No. Y eso es súper extraño porque, entendiendo que Disney ahora está, sí, pero poniéndole hartas lucas, ¿cachai?, a la IP, ¿cachai? Literalmente ahora tuvimos el anuncio de Andor, que va a ser otro show más basado en la trilogía antigua, si mal no me equivoco. ¿Cómo, Juan? Si literalmente es uno de los juegos más queridos junto con los Battlefront. Sí. ¿Cómo no hay? ¿Cómo no hay un interés en llevar ese proyecto a cabo? Sí, es que más que el proyecto, yo creo que es, derechamente, que el equipo tomó muchos compromisos al respecto. Y con el personal que tenía actualmente, no daban el abasto para poder cumplir con las expectativas, con las fechas. Sí, eso sería una razón, no sé, válida, o sea, concreta y es entendible, pero igual, es como, de nuevo caemos en el mismo juego, es como, ¿para qué anunciar cosas, jugar con la audiencia solamente para después salir y decir, ups, sí, atrás, se pospone y hay que aplaudir eso, hay que aplaudir mal manejo de plazos, ¿cachai? Vamos a parar, no vamos a estar con tiempo, tenemos la gente así, trabajando, trabajando, trabajando. Sí. Yo creo que hace menos daño cuando las compañías están calladas, que estar anunciando estas cosas y después estén con falsas promesas en diciembre. Sí, hace daño igual, yo creo, hace daño igual. Sí, es que por ejemplo, ya, Cyberpunk, que es el típico caso que podemos exponer, lo tuviste anunciado por 7, 8 años y entregaste algo sumamente mediocre. No malo, mediocre. Ya, pero yo creo que el problema va ahí por otro lado. Lo que pasa es que Cyberpunk se presentó como una idea y nadie sabía lo que era. Y podía ser, podía haber sido cualquier cosa y la gente tenía expectativas y las expectativas se fueran construyendo durante el tiempo. Y probablemente el proyecto no estuvo 8 años en desarrollo. Está ahí, el proyecto probablemente partió muy tarde cuando finalmente lograron conseguir esos fondos para empezar a poder desarrollar este. El problema es que obviamente cuando tú conseguís fondos para desarrollar un proyecto, se te plantean, tú tienes que negociar los plazos para desarrollar eso. Y los plazos que se dieron para poder desarrollar ese proyecto, cuando Cyberpunk ya estaba trabajando en The Witcher 3, probablemente eran irrisorios. Por eso tuvieron que postergarlo tanto y después cuando ya había una fecha que se venía de cerca, era porque los empezaron a apretar. Porque el juego tenía que salir, ¿cachai? Y después, bueno, la historia ya todos la conocen. El juego salió, no fue un buen lanzamiento, no fue un buen desarrollo, hubieron muchos problemas, etcétera, etcétera. Ahora, Kotor, la gente, un remake de un juego como Kotor, la gente sabe lo que es. Claro. Sabe lo que se puede esperar, es tomar un juego que está hecho y traerlo, modernizarlo, remasterizarlo, no sé, da lo mismo. El punto es que jugar con la esperanza de la gente con un producto así, lo anunciáis incluso en una plataforma grande como ponerle un trailer de Playstation, y eso a la gente literalmente le pone una expectativa. ¿Cachai? ¿Cachai? Si te tenés que bajar, al final terminé haciéndote más daño a ti que a cualquiera que... Porque, por ejemplo, el juego de los piratas que anunció Ubisoft, ¿cachai? Si, había gente que lo vio, que estuvo anunciado hace como también, como hace 7, 8 años atrás, y la verdad, todo el mundo se olvidó, y que Ubisoft lo lanza ahora porque se filtró que estaba de nuevo en desarrollo. Es como, ah, bueno, bacán, una deuda soldada, pero nada más, ¿cachai? Ese juego podría no haber salido y a nadie le hubiera importado. Bueno, no a nadie, pero sí no hubiera tenido un impacto si es que no sale. Claro, es como todas las trampas del desarrollo se están metidas entre medio, ¿cachai? Si es como tú dices, que al final, como prefirieron parar el proyecto, ¿cachai? Para poder agarrar fuerzas, ¿cachai? Mejorar el estudio, mejorar las condiciones, mejor. Prefiero eso, y prefiero que se cancele el proyecto antes de que volvamos a tener de nuevo casos como tú lo dijiste, Si, Project Red, con lo que pasó, el clásico de Bethesda, ¿cachai? Con los Fallout, etc. Sí, inclusive el, ¿cómo se llama? El No Man's Sky. El No Man's Sky, ¿cachai? De nuevo, como Tata sube instaurada la idea de que los arcos de reacción es lo que la gente quiere, y que las empresas pueden salirse con las suyas y simplemente después, a lo largo del camino, te entregan un producto bueno. ¿Y por qué? Porque la plata está en las preventas. Sí. Bueno, así es como se va a mantener la industria actualmente. Y por lo mismo, muchos ya se están decidiendo ser vendidos, porque ya no dan con el abasto, ya no dan con los ritmos, la gente tampoco ya está soportando tanta... No, siempre va a haber leña para alimentar ese fuego, hermano. Siempre va a haber leña para alimentar ese fuego. Leña humana. Mientras se mueva plata, la gente, mira, si la empresa grande literalmente te pudiera vender el puro PNG a un precio retail de 80 dólares, lo harían. Créeme que lo harían. Y la única razón por la cual no lo hacen es que saben que eso lo hacen, solamente lo pueden hacer una vez. Y tiene que ser muy bueno, si no, un flop. No, ni siquiera tiene que ser un buen PNG. Podría ser como esos PNG con fondo transparente, tú lo bajás y el fondo con la grilla blanca y gris atrás. Con esto, con esta barrita que dice el chiste de stock. Exacto, literalmente. Literalmente, si pudiera hacer eso, la gente diría, oh wow, fondo transparente, diablos, me engañaran. Nunca más vuelvo a comprar este mismo juego cuatro veces más. Bueno, eso son parte de mis noticias. Voy a leer los comentarios antes de comenzar con MetaRude. Tortuga Squad no había dicho portada de Batman Arkham V-Type a 360. Yo function mode. Oye, ya, voy a irme al tiro. Voy a ir de arriba y abajo. No la ordené de más penca a menos penca, así que la voy a tirar todas de una nomás. Mejor aún. Mira, lo hablamos de nuevo, otra noticia que vuelve. Lo hablamos hace un tiempo y ahora viene más como una columna de opinión, más que como una noticia. Que el exdirector de los estudios de Square Enix occidentales, cuyo nombre, lo voy a pronunciar mal, pero lo voy a decir igual, Stephen Diastos. Mencionó que la relación con Square Enix era literalmente un desastre, en cámara lenta. Ahora, la noticia parte por el hecho de que Square Enix durante este año vendió casi todos, si es que no todos, los estudios occidentales que ellos tenían en Occidente. Principalmente los estudios de Crystal Dynamics, Eidos Montreal y Square Enix Montreal. Sí. De los cuales él era fundador y co-director, creo que, o co-dueño, una cosa por el estilo. Y todos esos estudios, incluyendo las IPs asociadas a esos estudios, se vendieron por nada. Igual yo sé que decir 300 millones de dólares no suena mucho, pero en el gran esquema de las cosas es muy poca plata. Porque yo te estoy hablando de franquicias como, por ejemplo, Tomb Raider, Hitman, Deus Ex, etc. Que son nombres grandes. Sí. Pero ¿cuál fue el problema? Y viendo que Microsoft compra Activision por un millón, dos billones, tres billones. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, también, lo hablamos en su momento, quizás esto igual ya corresponde más a leer, quizás da para mucho como para leerla completa. Pero el problema es que él claramente menciona lo que nosotros ya habíamos sospechado. Que la idea de Square Enix, al comprar esos estudios, era poner un pie de la mecánica japonesa de desarrollar proyectos en Occidente a través de esos estudios. ¿Te das cuenta? Pero con eso, claramente, hay un choque cultural, quizás, y un choque a nivel de workflow, que no necesariamente era algo que iba a funcionar. Y que quizás todo el mundo en su momento sabía que no iba a funcionar. ¿Te das cuenta? Porque las expectativas que tenía Square Enix con estos estudios y con la plata que se tuvo que invertir en estos estudios para conseguir lo que ellos suponían iban a ser títulos multimillonarios que se venden a vender en todas las monedas posibles a vida y por haber. ¿Cachai? No se cumplieron. Y al final Square Enix perdió tanta plata y tuvo tantos problemas que no le quedó otra que deshacerse de todo eso. ¿Cachai? Sí, inclusive, dentro de los rumores que se estaban corriendo, es que esta venta, aparte de que era porque ya le estaban generando muchas pérdidas, era para deshacerse de... ¿cómo se llama? De propiedades que no le correspondían porque PayTech estaba en conversaciones con Square Enix de que podría haber sido comprado. Literalmente. Y para ese requerimiento, porque como era una compañía japonesa, tenía que deshacerse de todo lo que no era japonés. Mira, como para redondear un poco y no alargarnos mucho en el tema, que igual hay hartas cosas para mencionar, pero claramente él menciona que en un meeting de negocios que había para ver la performance económica de los estudios en el año 2012, Eidos, de por sí, ¿cachai? Tenía que haber generado... esperaba que generara 65 millones de dólares en ganancias para el 2012, lo cual era raro porque ellos en el 2012 no habían generado ningún tipo de producto, ¿cachai? No habían tenido ningún lanzamiento concreto, ¿cachai? Y por ende, en vez de haber ganado 65 millones de dólares, había perdido 65 millones de dólares. Había tenido 65 millones de dólares en pérdidas. ¿Pero por qué? Porque según Square Enix, ellos no generaban esa cifra, entonces ellos habían perdido esa cifra. Y ahí uno entiende inmediatamente cuál es el problema con ese sistema de trabajo. Claro. ¿Cachai? Como tú no me generaste 65 millones, los perdí. ¿Cachai? Entonces, eventualmente, después de ese año, en particular, es cuando la gente, los fundadores de los estudios, empezaron a irse, el gente se empezó a ir, ¿cachai? Y uno dice, ¿pero cómo puede haber afectado eso, cachai? Literalmente, es cuando en el 2018, cachai, se anunció el Shadow of Tomb Raider. Y ese juego tiene un montón de problemas. Y dos años después se anuncia el Marvel, el Avengers. Sí. ¿Cachai? Y a ese punto ya las cosas estaban para el pico. Igual la trilogía del Tomb Raider fue bien recibida. Pero claro. Ah, el reboot, sí. Sí. ¿Cachai? Eso, pero uno, de nuevo, el problema es cómo el mal manejo de parte de Square Enix y las expectativas completamente fuera de cualquiera lógica, terminaron devaluando los estudios y devaluando las IP. ¿Cachai? Sí. Sí. Y aparte, Square Enix, para poder recuperar dinero, tomar muy malas decisiones, el hecho de que, por ejemplo, el mismo Avengers, no fue Crystal Dynamics que tenía problemas. No, fue Square Enix que metió la pata diciendo, necesitamos recuperar la inversión. ¿Cómo lo hacemos para recuperar la inversión? Metamos multiplayer, metamos microtransacciones, metamos toda esa cuestión. Es como Final Fantasy XIV. Y Final Fantasy XIV funciona. ¿Por qué no es como Final Fantasy XIV? A ver, dime. Claro, porque la aventura era single player. Todavía vendió la experiencia single player y después cuando se hicieron cuenta de que, oye, hay que meter multiplayer. ¿Cómo lo hacen, no? Y por eso se siente muy raro el juego de discorte. Ahí dice Avengers y la gente ama, los occidentales aman Avengers y dice Avengers lo van a comprar. Y pum, listo. Ahí, así hace plata. El resto, dudoso, no me importa cómo sea, pero funciona. Literalmente esa es toda la historia de Square Enix en Occidente. Algo así. En fin, oye. ¿Por qué Avengers no es un gacha? ¿Por qué Avengers no es un gacha? Si hubieran podido hacer un gacha, ese juego lo hubieran hecho, que no te queda absolutamente la menor duda. Oye, voy a seguir adelante con la noticia. Esa no es la noticia más tuica porque esa era literalmente una columna de opinión. El siguiente es una noticia que viene de mano de lo que hablamos la semana pasada. Que era el misterio de Nier Automata. El gran misterio. ¿Cuál fue el gran misterio? La semana pasada estábamos reportando de que en el Reddit de Nier Automata, literalmente como horas antes de que empezara el programa, alguien posteó una pregunta en el Reddit de Nier. Diciendo, oye, pero cómo entra esta capilla oculta, ¿cachai? Porque me ve uno, wey, no sé cómo se hace. Y fue como, ¿de qué estoy hablando, hermano? ¿Cachai? A ver, mando un video. Y mando un video, y literalmente todo el mundo en la comunidad de Asociada, Añeros, todo, mataba a Yoko Taro, todo, todo el mundo dijo, ¿qué? ¿Qué es eso? Así como el audio de vos puja. ¿Qué es eso? ¿Cachai? Aparentemente esta persona había descubierto un área oculta que durante los últimos cinco años nadie había descubierto. Y la gente explotó, wey, así como la... No, pero es que, hermano, que, wey, con la imagen así como... Pero, wey, tú tenés que entender que esa wey tiene que hacer la copia primera. Es como, esa wey no existe en ninguna de las versiones que existen. Y era a lo mejor un marketing, ¿cachai? Para la versión de Sirka de Nier ahora, hermano. Este lo que es literalmente yo, Cotare, la wey, ¿qué pasó? Y todo el mundo... Bueno, salió la gente a decir que esto no se podía hacer con herramientas de modding que había en el juego porque era imposible tener esas cosas. Salía gente a desmentir que esto fuera Yoko Taro. Le preguntaron a Yoko Taro en Twitter y Yoko Taro dice... Dijo, me gusta la cerveza y las salchichas. ¿Cachai? Y se hizo el wey y la gente dijo, esta wey tiene que significar algo, esta wey significa algo. Bueno, eventualmente, durante el desarrollo de la semana, la persona que originalmente posteó esto, empezó como a tirar un mensaje críptico. Y toda la gente dijo, esta wey significa algo, significa algo. Spoiler. ¿Qué creíste tú que era? ¿Era algo oficial? ¿Era gente trolleando? ¿O esto iba a llegar a algún lado? No, era trolleando. Ya. La respuesta después de estos comerciales. No, la verdad es que al final resultó ser que todo esto era, más que nada, no era un trolleo. Sino que básicamente era una forma que tuvo la comunidad de modding de Nier Automata para mostrar las nuevas herramientas de modding, ¿Cachai? Que van a estar disponibles y que ya están disponibles para la comunidad, completamente gratis y todo. Para que puedan jugar, importar assets, etc. ¿Cachai? Y esto fue en un streaming. Como bacán. Están decepcionados porque dijeron yo que traen los trolleos y la wey a todo lo aceptó. Igual lo entretenido es que los mismos jugadores, o sea, los mismos modders, en su momento habían indicado que con las herramientas actuales que tenían no podían realizar este tipo de modificaciones. Y claro, justamente, las que existían hasta ese momento. Hasta ese momento. Y bueno, todo el mundo tenía miedo de que esta wea hubiera sido también como... Bueno, no es raro ver comunidades de modding que tienen herramientas de desarrollo internas y que no las liberan y que juegan con los sentimientos de la gente a ese nivel. Por suerte, esto todo fue al final como ¡Wow! ¡Qué bacán! O sea, hubo gente muy enojada. Porque obviamente iba a haber gente muy enojada. Pero al final todo tuvo un resultado mejor de lo que podría haber sido. Porque podría haber terminado muy mal. Sí. O sea, esto podría volver a haber sido enterrado en la nada y nadie nunca más hubiera vuelto a saber qué había pasado con esto. Sí, el hype del momento. Bueno, mira, la cuestión fue logró ser lo suficientemente grande como meme que la gente empezó a poner el mismo secreto en otros juegos, como en Mario 64, en Doom, incluso los de It dijeron ¡Wow! ¿Qué es este lugar secreto que apareció de la nada, weón? En Doom, yo creo que en 3D, etcétera. Lo único que me faltaba es que aparecieron en FIFA, weón, pero ahí ya esa weón no me hubiera gustado que probablemente tenías que comprarlo para que se desbloqueara ese secreto. Muy posible. Tenías que salirte al azar. ¿Cachai? Una carta oculta tenía que darte eso. Claro. Así que, bueno, esa va a ser como una... probablemente va a ser como uno de los hitos del año. Porque de verdad fue algo que literalmente llevó a mucha gente que no había jugado nada de Nier, incluso 5 años después, con lo popular que es el personaje y todo, a jugarlo. Yo voy a esperar a que salga la Switch para jugar en PC. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? Voy a esperar a que salga la Switch para jugar en PC. ¡Qué desgraciado! Jugando. En fin. Eso era una de las noticias buenas de esta semana. La otra noticia buena de esta semana es que, al igual como estuve mencionando hace un tiempo, ¡epa, en mi rodilla! ¡Sí! Va a llover. Me suena la rodilla. Va a llover. No sé, ¿cachaste cuando capturaron ese pescado largo? ¿Cachai en el norte de Chile? Fue como algo, algo se acerca, algo increíble. Bueno, volvió Winamp. ¡Oh! Finalmente volvió Winamp. ¿Qué pasó? Que, eh, literalmente de la nada, en la cuenta de Twitter que tienen ellos, Winamp 5.9 fue anunciado y fue, es Please Candidate. Lo que significa que es la versión estable retail de Winamp. Con muchas mejoras, con muchas cosas buenas, porque hasta ahora había como una versión media tránsfuga de Winamp que se había filtrado, que la gente, como que ellos mismos recomendaron no usarla porque ellos no podían asegurar que las personas que estuvieran dando vueltas por ahí, ¿cachai? Fueron un problema, ¿cachai? Que fueran malware, etcétera, ¿cachai? Como que te instalaban Unity, una hueá por el estilo. El tema es que, finalmente, y como nosotros lo anunciamos en algún momento, este año, al parecer, la persona que le decía no a todas las secuelas había y por haber, se murió. Y ahora, finalmente, tenemos secuelas de Winamp, secuelas de Trigun, secuelas de Panty Stalking, ¿cachai? Literalmente, va a salir una secuela de Avatar. Sí, ¿cachai? Entonces, bueno, es literalmente algo que a mucha gente le dijo, oh, me acuerdo, sí. Bueno, y para la gente que lo necesita saber, sí, viene con la skin original, la cuadradita y todo el asunto. Lo cual es una tiza bonita, hay gente que, probablemente, hay gente que nació y que ya fue a la universidad en el tiempo que Winamp sacó una nueva secuela. Una nueva versión. Y ahí estoy viendo el video y va a ir a volver a recordar el reproductor. Yo creo que aquí la gente de Paua, más que nada, debe estar súper contento escuchando ese sonido característico de la llama. Sí, it really whips your llama sauce. No sé cómo sale el llama, lo siento. ¿Comentario ahí de la voz en off de que vuelva la llama de Winamp? ¿Qué opina la Fanny? No, mi carne voló. Muchos años. Voy a poner para para en Winamp para sentirme joven otra vez. Voy a bajarme ese bot que podía personalizar los skins con un JPG. Horrible, güey. En fin. Oye, de nuevo. Ya, creo que ahí se acaban las noticias buenas, lo siento. Ah, no. ¿Sabes qué? Voy a traer la otra noticia buena que hay esta semana. No, lo voy a traer. Positiva. Ya, ya. Ya, no importa. Ya, no importa. Sigamos en orden. Ya. Los Sims 4. Este juego que por alguna razón sigue sacando contenido. Pero no en una forma bonita. Sino que porque literalmente Electronic Arts lo quiere sacar los Sims 5. sacó un update, una nueva expansión, ¿cachai? Que es la expansión de ir al colegio, ir a la secundaria, ¿cachai? Donde los Sims comparten este ambiente secundario y todo el asunto. Obviamente Electronic Arts, siento Electronic Arts, libró esta expansión con problemas técnicos. Y qué problema técnico, que los Sims literalmente se temorían muy rápido. ¿Ya? Ah, yo te decía, ya, pero eso igual es como chistoso porque a lo mejor dejaría de jugar un rato. El problema es que además, no solamente se temorían muy rápido, sino que aparte empezaron a no entender los límites de la familia y se empezaron a enamorar de tu hermano y hermana entre sí, ¿cachai? O con tu Sim se enamoraba de su mamá, etc. Oh, no, se transformaba en arronco en japonesa. No, cuidado con esos chistes polos. De hecho, la situación fue tan grave que literalmente Electronic Arts tuvo que parar los servidores del juego, ¿cachai? Decirle a la gente que tenga cuidado, que no juegue, ¿cachai? Porque era un problema grave. O sea, tu Sim se empezaba como a besuquear con su mamá y es como, ups, ¿cachai? Entonces, literalmente era una hueá que... Yo me imagino que la gente literalmente diciendo, wow, mi Sim nació hace poco, dice ahí que va a vivir muy poco. Oh, rayos, ya se murió. Ni siquiera alcanzé a matarlo. En fin. Se parece como lo tenía mi celular a este momento. Literalmente. Solo que tu celular no se metería con su mamá. No. Algo por el estilo. No. En fin. Cosas que pasan en los Sims son un juego que, por alguna razón, sigue existiendo. Y bueno, pero igual debe ser uno de los juegos más populares que tiene Electronic Arts. Que no involucra patar pelotas en tocas. O agarrar pelotas. O tirar pelotas. Eso. Oye. Siguiente noticia. Ya se me acabaron las transiciones. No quiero hacer transiciones como Windows Movie Maker. Así que las voy a tirar así de una. De nuevo Steam. Salen las noticias. Pero esta vez también sale Epic. Y Paypal. Y otros sitios. Que el gobierno de Indonesia. Bajo nuevas restricciones. Acaba de banear. No acaba. Durante la semana pasada. Baneó. Prohibió el funcionamiento. ¿Está ahí? ¿Por qué? Debido que en Indonesia. Debido a regulaciones gubernamentales. ¿Te das cuenta? Decidieron que todo el tráfico. Que se dé por internet. De páginas que tengan servicios internacionales. Como por ejemplo Steam. O por ejemplo Epic. O por ejemplo Paypal. Amazon. O lo que sea. Tienen que pasar por una agencia gubernamental. Que las va a restringir. Y en otros. O sea. Que las va a moderar. ¿Cachai? Tienen que registrarse en este sistema. Es como si. Es como si para usar Twitter. Tú tuvieras que primero. Lo guiarte con tu clave única. En el registro civil. Ok. ¿Por qué? Literalmente. Supuestamente. Supuestamente. Que es por un tema de impuestos. Que está habiendo el gobierno de Indonesia. Eso es como oficialmente. Pero por otro lado. Lo que apusa. Lo que anuncia los usuarios en Indonesia. Es que simplemente por un tema de plata. Es simplemente para comprar y vender data de los usuarios. A través de estos sitios. ¿Cachai? Y si viene cierto. Después como que Paypal. Que de hecho. No tengo que decirte. Que el hecho de no poder acceder a tu cuenta a Paypal. Cuando tenéis plata en Paypal. Es bastante grave. Y le paso el tiro al dato a la gente. Por favor. No usen Paypal como un banco. Porque estas weas pasan. ¿Cachai? Ese es consejo interno también. Por favor. No usen Paypal como banco. Paypal es para poner y sacar plata. Pero no para poner plata. El problema es que. Bueno. Igual sitios como Paypal. Eventualmente durante la semana. Fue tanto el escándalo. Fue tanto lo que la gente. Pateó. Y golpeó. Y hizo ruido. Que el gobierno tuvo que volver a permitir. Que Paypal funcionara. Durante el proceso de registro. Que estaban haciendo. Pero por ejemplo. Los sitios como Steam. Tuvieron que estar caídos por días. Semanas. Hasta que la gente los pudo volver a usar. Y que no funcione Steam. Por ejemplo. Implica que. No solo que no podías jugar en línea. Sino que no podías acceder a tu biblioteca. Claro. ¿Cachai? Entonces es grave. Sí. Gravísimo. Sobre todo. Sobre todo. Mira. Sobre todo por el hecho. De que la gente eventualmente. Lo único que tuvo que hacer. Era usar un VPN. Y saltarse todas estas restricciones. Lo cual no ayudaba mucho. Pero. Está en la herramienta. A lo menos. Y bueno. Va de la mano. Con lo que está pasando un poco. Con lo que pasa en China también. Sí. ¿Te das cuenta? Ahora. Un dato. Un dato de vital importancia. Una de las primeras empresas que se sumó a. La. A estas restricciones. Fue Blizzard. Grande Blizzard ahí. Apoyando a los gobiernos de todo el mundo. Todo obvio. En fin. Es terrible. En realidad. No. No. No sé. Qué más se puede opinar al respecto. En realidad. Más que. No hay realmente. Mucha información pública. Vaya de lo que. Yo no. Lo que informan los usuarios. Que esto en realidad. No tiene ninguna razón de ser. Uno podría asumir. Que es para poder tener. Mayor control. Sobre el e-commerce. En el país. Pero. No existe. Ningún tipo de beneficio. Para los usuarios. En respecto a eso. Igual. Hay algo similar acá. No a este nivel de severidad. Pero sí. Es el hecho de que. Todas. Las. Empresas. Por ejemplo. Que tengan transacciones. En el comercio extranjero. Tienen que. Normalizar. Su situación. Y declararse. Dentro del servicio. Impuesto interno. Porque si no. Podrían considerarse. Como pagos. No legalizados. Y podrían incurrirse. En impuestos adicionales. Literalmente. Evasión de impuestos. Evasión de impuestos. Eso igual. Eso igual pasó hace poco. Que pasa de nuevo. Por ejemplo. Con el tema de. Lo que estaban hablando de. Que. Netflix va a tener un impuesto. Sí. Que los influencers. Van a tener un impuesto. A la gente que usa OnlyFans. A lo mejor podría tener que pagar un impuesto. Pero eso va. Con el tema del IVA. Sí. En un contexto similar. Pero no es lo mismo. Sí. Porque aquí. Literalmente. No es que te bloquean el sitio. Y te obligan a registrarte. No. ¿Te das cuenta? La gente literalmente. Por ejemplo. En el caso de Steam. Steam no funcionó. De un día para otro. Y la gente. Tuvo que hacer gestiones. Con Steam. Entre Steam. Y el gobierno indonesio. Para poder volver a restablecer el servicio. Por lo mismo. ¿Cachai? Por ejemplo. Si tú vas a la lista de las empresas. Que están como registradas en este sistema. La mayoría son solamente empresas. Las tibios. Para poder. Dar de alta. Juegos de. Por ejemplo. Google Play. Para poder vender microtransacciones. Entonces. Claro. No. Los usuarios. El usuario común promedio. No gana absolutamente nada con esto. No. Así que. Da para una opinión. ¿Cachai? No para decir. Esto mismo va a pasar acá. Sí. Toma cierta decisión. ¿Cachai? Pero. Es una herramienta. Que los gobiernos. Últimamente. Han tomado. No con muy. No con las mejores intenciones. No. Es como. Es muy posible que no nos pase. Pero está la posibilidad. Y eso es grave. No queremos llegar a eso. Por favor. No queremos llegar a eso. Ahora. Con eso termina las noticias penca. Ahora termina. Anuncios. Anuncio. Primero. Y antes del anuncio. Vamos a dar. ¿Cómo se llama? Cuando uno recuerda una fecha importante. Efemérides. Efemérides. Gracias, Pato. Ya. Efemérides. Hoy. Martes. Primero de agosto. Hace 18 años. Durante la Evo 2004. Daigo. Se enfrentaba a Justin Wong. Y se. Se conmemora. El famoso. Evo Moment 37. Y para la gente que no sepa. Les cuento. Evo Moment 37. Quizás probablemente. Uno de los momentos. Más memorables. De los juegos competitivos. Y de la historia de los videojuegos. En general. Que no tengan tan relacionados. Como no sé. Por escándalos comerciales. Y nada. O lanzamientos de cosas. Es. Ese fatídico momento. En el año 2004. Donde. Daigo. ¿Cómo es el nombre? Daigo Umehara. Sí. Delante de una de las rondas. De. El torneo de Evo. De Street Fighter. Tirostrike. Le frenó el ataque. A Daigo. En un cuarto. Rodeadísimo. De gente. Gritando. En un ataque. En un ataque. Casi imposible. Y dio vuelta. Una partida. Que literalmente. Estaba perdida. Y sé que. Explicarlo con palabras. Es muy complicado. Pero para la gente. Que lo conoce. Sabe lo que es. Y es un momento icónico. Literalmente icónico. Sí. Ahí. Coloqué el trailer. Lo estoy mostrando. Para la gente. Que no entiende. El contexto. Pero. Muchos lo deben conocer. Y actualmente. Es parte de la cultura. De internet. Literalmente. Ahí nace como. No. No. Bueno. Existía de antes. Pero es un. Hay toda una historia. Hay muy. Se han escrito libros. Al respecto. De lo que pasó. En ese match. ¿Cachai? Lo que implicó. Para ambos jugadores. Porque no solamente. El hecho de que. De que. Daigo logró. Esa saña. Con rodeada de esa gente. Con una calidad. Técnica. Que es literalmente. Casi sobrehumana. Sino que además. La historia no contada. Es que Justin Wong. Después de haber sufrido. Una presión. Psicológica. Tan grande. Como. Haber recibido algo así. Tan desmoralizador. Es como. En el contexto de fútbol. Quizás. Lo hace más fácil. Para entender. Como gol. En el minuto 91. Ese. Literalmente. Se. Se logró. Dar vuelta a la partida. Y clasificar. Seguir avanzando. En el torneo. Claro. Yo creo que hubiera sido. Aún más épico. En el relato. Excepto hubiera sido final. Pero aún así. No quita el hecho. De que es un momento histórico. Un momento recordado. Y que yo creo que. Casi nadie. A esta altura. Salvo. En las generaciones actuales. No conozca en este momento. Oye. 18 años. Me siento. Ahora puede salir a tomar. Ese momento del ego. Sí. Oye. Paco. Está en la misma situación. Que mi cuenta. De mi arroba.com. Ya tiene mayoría de edad. Ya conduce. Y ya puede tomar cerveza. Paco. Literalmente. Me tengo que salir de stream. Un momento. Pero podéis seguir todo. Con las noticias que quedan. Están todos. Unas horas. No digo. Ya. Ahí lo sigo. Entonces. Metaro. Bueno. Continúo. Entonces. Debería que nos tuvo que dejar. Metaro. Muchas gracias Metaro. En todo caso. Por acompañarnos. Dentro de las otras. Noticias. Que tenía Metaro. Es que. Project L. Anuncia. Que finalmente. Va a ser. Free to play. Y. Un nuevo personaje. Es confirmado. Llamado. Iraloi. La gente que nos conozca. Project L. Es un. Proyecto. Que. Tenía. De luchas. En lo cual. Tenía. Personificado. A varios personajes. Están. Siendo moderados. Y. Al respecto. Pero finalmente. Y creo que es un proyecto. Que está llevando. Riot Games. El Project L. Del título de peleas. Y. Lo cual indica. De que. Finalmente. Va a adaptar. Al mismo modelo. Que tienen. Actualmente. Los. Los juegos de Riot Games. Que va a ser gratuito. Y que van a poder. Todos jugar. Y que. Obviamente. Va a estar. Próximamente. Disponible. Y ahí. Dentro. Los anuncios. Indicaban. De que. Va a haber. Un nuevo personaje. Que ya está. Agregado. Dentro del rooster. Así que. Genial. Ahí. Teneca. Un gustante. Saludada. Qué chuta. Qué pasó. Sí. Metaru. Tuvo que salir. En este momento. Así que. Me descargó el resto. Igual no queda mucho. Así que. Ahí. Voy a cerrar. Con la noticia. Y. Finalmente. Salió un anuncio. De que Sony. Va a desactivar. La funcionalidad. De cumplidos. Dar cumplidos. Divido a que se dio cuenta. Bajo estadística. De que. Nadie lo estaba ocupando. Así que. Van a desactivar. Este servicio. A contar. De. Primavera. En. Nuestro. Hemisferio. Así que. Van a. Dejarlo. Deshabilitado. Y no van a poder. Ahí. Tiene que. Indígate. Que ya no lo van a desactivar. Porque. Prefiere más. Gastar estos recursos. En otras. Características. Que están siendo desarrolladas. Y con eso. Justamente. Damos cierre. Esta noticia. Pero no. Sin antes. Mencionar. De que. Este 6 y 7 de agosto. Dentro de los. El. Anuncio que tenía. Metaru. Por el respecto. Es que se va a llevar. La. Tortucón. Así que. Eso chicos. Ya con esto. Damos cierre. A esta. Edición. De. La. Cuadrifuerza. Muchas gracias. Por. Vernos. Ahí agradezco. A. Metaru. Y. A Tenekan. Un Tenekan que. Se puede dar una vueltita. Ahora. Y Metaru. Que estuvo en el programa. Pero por situaciones. Espectaculares. Tuvo. Que saliste. Recuerden. Visitar. Nuestro sitio. Tvw. Paua. 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 Así es eso chicos, chau chau.